Un reto, le ha tocado esta vez el castigo ¡Muy a lo de un poco! ¡Y tres, un! ¡Reto cumplido! ¡Mika Sofi! ¡Los hermanos Go! ¡Hola amigos! ¡Para aquí en los noches! ¡Soy Mika! ¡Y yo Sofi! ¡Y somos los hermanos Go! Ahora mismo estamos en el Hotel Magic Robin Hood Estamos descansando aquí al máximo ¡Suscríbete al canal! ¡Los hermanos Go! ¡Suscríbete al canal de la campana! ¡Los hermanos Go! Y mirad con quien nos hemos encontrado Con Silvia Sánchez y su hermana Raquel Bueno, ya nos hemos pasado un día entero Tirándonos por los toboganes acuáticos Y nos lo hemos pasado bomba Y les he propuesto a las chicas un reto Que se llama No elijas el tobogán incorrecto Y consiste en que en cada ronda Vamos a elegir un carril Y nos vamos a tirar por él Y en un carril va a haber un castigo El que se tire por el carril donde deja el castigo Pues obviamente recibe el castigo Y ya veremos a quien le toca cada castigo Bueno chicas, ¿acertáis el reto? Sí, ¿no? Sí Claro que sí, venga, vamos Bueno, y el primer castigo le ha tocado a Raquel Y es el cubo en la cabeza Es como lleno de agua Es como gigante Así que vamos Venga Raquel, ¿estás lista para recibir un cubo entero de agua? No Pero antes de recibirlo Tienes que gritar una frase Que eres demasiado pequeña Para bañarte en la piscina de adultos Tienes que gritar una frase No sé, no sé, no sé No sé, no sé Venga, no sé Venga 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 Muchísimo Treta, cumplido ¡Venga! Todo, chicas, ¿qué carril elegís? Uno, tres, dos, voy Pues, me quedo para él Bueno Sophie, te ha tocado esta vez el castigo y te toca pedirle a un adulto que no sea de tu familia suscribirse. ¡No! Tiene que ser adulto. Tiene que ser adulto, no puede ser niña. Bombazo, si consigue hacer este reto dale un grandísimo like. Se lo merece. Voy a pedírselo directamente a esto. Está justo al lado. ¡Ay no! No puedo, no puedo. Eh, perdone, perdone. No en español, no hablo. Eh, hola. Es un reto que estamos grabando para YouTube. Y pues el día de hoy es mi disco te suscribas a nuestro canal que se llama Picasso. ¿Cómo se llama? Picasso. Es un reto, no soy un gato. Es un reto. ¡He cumplido el reto! Así que le toca a ti darle tu grandísimo like. Que estoy bien. Bueno, ahora, ¿cómo te crees? El 3. El 3. El 1. El 3. Oye otra vez en el 4. El 1 en el 4. El 1 en el 4. Y bueno, esta vez me ha tocado el castigo a mí y tengo que hacer un baile en público. En un escenario que hay algo. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza, tío! ¡Qué vergüenza! ¡Venga, amiga! ¡He cambiado de opinión! En vez del escenario, hazlo aquí, con castigo. No, pero si aquí hay aún más gente mirando. Pues por eso, porque hay más gente. ¡Que baile! 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 ¡Venga, cam cards hermanos! ¡Venga! 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 1, 2 y 3 Y nuestro primer libro, Reta Hermanos, ya está a la venta Ya podéis conseguir en cualquier librería de España y también en Amazon Y también chicos, os recuerdo que siempre que compréis el libro por nuestra página web Siempre lo vais a recibir dedicado y filmado Bueno, ya sabemos que cada carril tiene su propio castigo Así que tenemos que estar muy cuidadosos cuando lo elegimos Porque no sabemos cuál de ellos tiene el castigo A mí me toca el 4, porque es un color que no sabe Yo quiero el 3, el 1 El 2 me toca el 2 El 2 Venga Silvia Venga Silvia, no mueras, no mueras Venga, no te hagas la automorición Bueno Silvia, este castigo está tocado a ti Y el castigo es ser un unicornio por un día Ponerse un cucurucho de helado En la cabeza Y bueno Silvia, como sabes, te ha tocado ser un unicornio por un día Pero cuando te lo pongas tienes que decir Soy un unicornio y vivo en Magic Robin Hood Y vivo en Magic Robin Hood Sí, venga Venga, una Ay mi pelo Es de la mente la gente, no hace falta Una, dos y tres Soy un unicornio Y vivo en Magic Robin Hood Que está súper frío Bueno, ¿qué tal amigos? ¿Os ha gustado el reto? Pon en los comentarios qué castigo creéis que ha sido más cruel Y dadle a like, suscríbanse en nuestro canal, dadle a la campanita y adiós amigos Así que nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós amigos!